Las protestas en Colombia cumplieron este 16 de mayo 19 días, mientras el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional continúan reuniéndose para entablar un diálogo que pueda apaciguar la crisis. Una de las movilizaciones de esta jornada en Bogotá fue organizada por la comunidad LGBTI. Los asistentes se plantaron frente a un comando de atención inmediata CAI y cantaron consignas contra la violencia policial, a la vez que hicieron muestras de baile. En paralelo, el Comité del Paro entregó un documento al Ejecutivo con las pautas que exigen para abrir el diálogo. Así lo informó el vocero del Gobierno y alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos. El Comité del Paro también confirmó la convocatoria a una nueva gran movilización para el próximo miércoles 19 de mayo, en rechazo a la brutalidad policial y a las políticas del Gobierno. En la carpeta del Comité del Paro está el pedido de retirar la reforma a la salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación. También piden renta básica de por lo menos un salario mínimo, defensa de la producción nacional, subsidios a las micro, pequeña y medianas empresas y matrícula cero para los estudiantes universitarios más pobres. El Ejecutivo, por su parte, pide que los manifestantes cesen los bloqueos en las carreteras porque afectan a la golpeada economía del país, que busca levantarse porque no ha podido funcionar al 100% debido a los confinamientos adoptados para atajar la expansión del coronavirus.